Hola a todos, bienvenidos al blog de Bizarma y este es mi primer vídeo de embossing de un juego, concretamente un juego retro de Commodore Amiga y es el famoso, la famosa aventura gráfica Indiana Jones and the Fate of Atlantis de LucasArts y de U.S. Hall distribuida. Vamos a mostraros un poco los detalles de la caja, comentar que el juego me llegó recientemente a través de Ebay Aquí tenéis el Commodore Amiga, 500-600.000 y necesitaba una ampliación de un mega de RAM. Vamos a ver si conseguimos abrirla y ver el contenido. Tampoco es que traiga mucho, en especial está más completo la anterior aventura gráfica de Indiana Jones que es la que todos conocéis, la última cruzada, adaptación de la película. Ahí tenéis el interior de la caja. Nada más y nada menos que la friolera de 11 disquetes que componen el juego. Recordaros que este Indiana Jones y el Monkey Island 2 salieron casi al mismo tiempo y ambos comparten el que ocupan 11 disquetes. Vamos, una auténtica barbaridad para tratarse de un juego de Amiga. Los disquetes, como podéis comprobar, se encuentran en perfecto estado. No tienen... Así como la caja. ¿Qué nos viene dentro? Pues un manual. Un manual que podéis ver, que tampoco tiene mayor historia. Esa blanco y negro, tapas duras de cartón. Las hojas ya de menor gramaje. Y por abajo y por encima podéis ver lo que eran las claves de protección para entrar al juego. Debíamos de consultar la página y poner si era una luna, un volcán o el sol. Viene completamente a blanco y negro. Aquí tenemos una de las capturas del juego. Más capturas del juego. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Aquí está ahí el manual. Bueno, no es muy grande el manual. Aquí tenemos una sección de bibliografía que nos puede venir bien para informarnos un poco de lo que es el mito de la Atlántida. La ciudad perdida de la Atlántida. Así acaba con partes del mapa. ¿Qué tenemos más? Aquí lo que es el manual de referencia rápida. Cómo empezar. Los contenidos de la caja. La instalación. Las teclas y demás. Teclas de acceso rápido. A los distintos comandos del juego. Las peleas. Y demás. Y por último una postal de estas para registrarse. Está en Birmingham. Y una bolsa de plástico grande. En la cual venía incluido todo el material. Y ahora tenemos aquí la parte trasera de la caja. Con capturas del juego. Ahí tenéis. Aunque nos dice claramente que las capturas del juego corresponden a la versión VGA de PC. Pues esto ha sido todo. Desde el blog de Visarma. Y nos vemos en el siguiente unboxing. De un juego retro. Que se corresponderá con el renega de 3D Astra. Saludos y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!